Historias paranormales e inexplicables Paranormal Shirley Hidalgo comentó Araceli Villael cuenta Mi esposo murió dejándome embarazada Tenía cáncer Y cuando nació la bebé Él la visitó en mis sueños Para conocerla Luego pasaron seis meses Y vuelvo a soñar con él Que la carga y le da un beso Y cuando la niña cumplió un año Otra vez el mismo sueño Que la agarra en sus brazos Y le da besos Actualmente la niña tiene dos años Y no he vuelto a soñar con él Julio Pizarro cuenta Mi sobrino mayor Que tenía en ese entonces unos cinco años Cuando murió mi abuela materna Ella se había ido a Nueva York Quien se las llevó una tía Quien se había ido allá de muy joven La verdad en ese tiempo no había internet y teléfono Muy poco la comunicación Era por telegrama Y tocaba salir a buscar afuera Teléfonos públicos O ir a la telefónica directamente Supimos por una carta que estaba internada Porque la iban a operar de un tumor O cáncer Eso debido a que toda la vida Se la pasó fumando Bueno El punto es que mi hermana mayor Se fue a vivir a la casa Que dejó la abuela Y ella nos daba permiso de ocuparla Quien la necesitara provisionalmente O alquilarla Unos años antes Cuando mi hermana recién había tenido al niño Mi abuela vino a Colombia Y lo alcanzó a conocer Bien Pues mi sobrino Una vez estaba en el patio Que es grande Y hay muchos árboles Y de pronto corrió donde la mamá A decirle que había visto a la abuela Y que le dijo que lo quería mucho Y que venía a despedirse La verdad nos quedamos sin palabras Pues si le creímos que la hubiera visto Y días después nos llegó una carta Donde mi tía nos comunicaba El fallecimiento de mi abuela